Dime que funciona por favor Vale, parece que funciona, gracias Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Perdonad, pero es que he tenido problemas con los OBS Los vídeos me los paraba Espero que esta sea la buena Espero que esto se vea Y bueno, hoy os vengo a presentar un unboxing De... Far Cry Primal Condelce Y bueno, antes de empezar con el unboxing Quisiera agradecer Tanto a Maiter Que es un cielo de mujer, un cielo de persona Como a su jefe El haberme conseguido la edición coleccionista De verdad que... Gracias, no sé qué decir Y bueno, vamos a empezar con el unboxing Far Cry Primal, Juego de Ubisoft Juego de Ubisoft Sí, Juego de Ubisoft Pero me llamó mucho la atención Por lo poco que vi Que el juego se apartaba un poco de... Del mata-mata Que fueron tanto el 3 como el 4 Ambos los he jugado Ambos me han gustado Pero son muy repetitivos Espero que este juego Se separe un poco de esa mecánica Pero bueno, no me lio más Os voy a presentar lo que trae Antes que nada Voy a quitar el DLC De pack dientes de sable E-game No es exclusivo tuyo Que lo sepas Y bueno, vamos a empezar ya, ¿vale? Que luego el peso me vide mucho El video me pesa mucho Y mi conexión Tarta O más En subirlo Bueno, vamos a empezar como siempre Quitándole el prepucio Tengo aquí mi cuchillo de cirujano Con esto me hago yo la fimosis Cada día cuando me levanto Y con el pellejo que me sobra Me hago abrigos Y gorros Le quitamos el prepucio Prepucio fuera Me compré una papelera ¿Por qué te has comprado una papelera? Para tirar esto directamente Y no dejarlo encima de la silla Como hacía hasta ahora Bueno Esto es La edición coleccionista Que no sabía mucho Ubisoft Bueno, es de Ubisoft Ya lo sabéis Un lateral Parte trasera Que ahora os leeré Antes de abrir la caja Lo que trae Cry Primal PS4 Y bueno, lo que nos trae O lo que nos explica en la caja Dice Instinto salvaje Diez mil antes de Cristo La edad de piedra Por cierto, Diez mil antes de Cristo Es una película muy buena Es Diez mil antes de Cristo Creo que sí La edad de piedra Pasa de presa A depredador No sé ni hablar Ni leer Me he traído las gáfaras Tengo en el coche Si leo un poco más Perdonadme Pasa de presa A depredador Y conquista la majestuosa Tierra de oros Explora la impresionante Edad de piedra En un mundo abierto Repleto de temibles bestias Crea tus propias armas Para derrotar A las tribus enemigas Ya tengo al gato maullando Dómalos a los animales Salvajes Y úsalos Como un arma más La edición coleccionista Contiene Y esto me va a costar Porque encima Está súper pequeño No me he traído las gafas Así que perdonadme A ver Caja coleccionista Exclusiva Steelbook Supongo que será Caja de Caja metálica Mapa de oros Banda sonora Y guía De Audio Benja Wenja Diccionario Wenja De 68 páginas Hostia Viene en inglés Ya lo pone Viene en inglés Y contiene La leyenda del mamut Que supongo que será un DLC Garrote Shax sangriento Y cuatro packs De mejoras Y aparte Como digo Me han regalado El DLC Cientete sable No sé si si has visto el código Me da igual Cuando veis el vídeo Ya está el código Canjeado Bueno vamos a abrir la caja Que se abre así de lado Ya Ya Os enseño un poquito Lo que os he leído Vale Como siempre Disculpad La calidad de mi Mierdi cámara No da más Pero bueno Ahí tenéis lo que nos trae Empezamos con la caja La caja es una puta pasada Ahora os enseñaré detalles Que me han gustado mucho Pero bueno Veis Esto de aquí es un detalle Que me ha encantado Que esto se abre Como la boca Ahora la abriré Bueno Un lateral La parte trasera Y Parte lateral Tanto arriba Como abajo Pues no pone nada Pero bueno Vamos a abrirla por este lado Que queda súper bonito Vale Como si fuera esto Así me tengo un poco la cara Parte superior Está súper chulo Cojones Dijo la vieja Saco todo lo del interior Esta es la parte inferior Y bueno Vamos a A empezar Voy a dejar esto aquí Me compré una papelera Para no dejar las cosas encima De la silla Tengo la silla llena de botellas de agua Manda huevos No miento Tengo aquí botellas de agua De los directos que me hago De vez en cuando Bueno Vamos a empezar Dejando el juego para el final Como siempre Y Lo primero que nos trae Es Contenido digital Esto es todo lo que he leído antes Tres misiones extras Un arma extra Y lo de abajo es Accesorios Creo O pone Enancement Mi inglés de cuenca Sabéis como es De todas formas Lo he leído antes Así que Si habéis estado atentos Lo sabréis en castellano Y se jode el invento Perdón Bueno Primero que nos trae El mapa de oros Que es esto de aquí Vale Ahora os lo abro Y sus lo enseño A ver Si puedo Enfocarlo bien Aquí Tiremos esto para arriba Esto es el mapa Es el mundo Por una que se me va a poner la cabecita Vale Esto es Parece La tierra de oros La han llamado Ahí tenéis También dibujos rupestres Y aquí ya supongo Publicaciones secretas Con interrogantes Ahora voy a verlo yo Bien Y así me enseño el video Lo tengo negro Si Ya se me está empezando a despegar Algún día Volveré a tener la uña blanca Y bueno Que decir del mapa Que el mundo Parece cojonudamente grande También he de decir Que estoy bastante Harto De los mundos enormes Y abiertos Pero bueno Si nos dan Material Para divertirnos Por el mundo Oye Bien Y aquí por lo que veo Pues nos ponen Ubicaciones De varios animales Pues mamuts Veo un diente de sable Veo un oso Veo por aquí También a Rita Barberá Es coña Y bueno También veo un lobo blanco Ahí en plan Jefazo Bueno Pues así más o menos Supongo que Lo habréis distinguido ya Pero por ejemplo Esto aquí tiene pinta De ser un mamut jefazo Y pues aquí veis Un mamut Un diente de sable Por aquí he visto un oso Creo que es Este No es mal claro Eso de aquí parece hermoso Y bueno Como veis también hay interrogantes Como digo Pues eran supongo Ubicaciones secretas Y bueno Pues esto irá A la pared Cuando acabe de hacerme La habitación Como Dios manda Cuando no tengo todo Por hacer Pero bueno Poco a poco Iremos construyendo La habitación El día que me pongan Fibra óptica Tendré la habitación Ya Adecuada Porque voy a estar aquí Con la consola Voy a estar aquí Con el PC Ya pues veréis Todas las secciones Coleccionistas Que tengo Ya veréis todo Pero eso no es el caso El caso es del unboxing Que me lío más Que una persiana Bueno Banda sonora Al revés Banda sonora Viene en CD Como siempre os digo Me encanta Que vengan las bandas sonoras En CD Ahí tenéis La OST Que de hecho Está sonando de fondo Y espero que no me esté Tapando a mí mucho la voz Pero bueno Son 19 canciones del juego Y Lo que parece Hace una especie de selección de canciones Hechas por Supongo Gente famosa No conozco ni a Dios Pero pone Wenja Audio Recording Ahí tenéis Viene hecho por gente Que en cierto supongo De ser súper famosa Pero que yo no tengo ni puta idea De quién es Banda sonora en disco Muy bien Ubisoft Que viene aquí Esto que es lo que parece Un Diccionario Que creo que era lo que había leído antes Vale Un diccionario Tapa blanda Eso no me gusta tanto Pero bueno Ahí tenéis Ahora os enseñaré un poquito el interior Con arte rupestre Siempre me ha fascinado a mí el arte rupestre Viene en inglés Ya creo que lo he dicho No sé cuántas veces Pero bueno Ahí tenéis un poco Lo que trae Interesable Ahí contra dos humanos Welcome to Oros Welcome to Oros Le estoy poniendo dedo en el culo Al pobre hombre Más cosillas No puedo abrirlo más Porque Si no se despegará La verdad es que la calidad Del Del encuadernado No es muy buena Pero bueno Para que os hagáis un poquito Una idea de lo que trae Estoy mirando también un poquitín El OBS Me veréis bajar mucho la vista Pero como os digo He tenido muchísimos problemas El diccionario El vocabulario ¿Vale? A ver si hay algo más aquí Por ejemplo Dibujicos guapos Dibujines ¿Qué más nos traen? A ver si sale por aquí Más dibujines Por ejemplo Animales Que nos iremos encontrando Un rinoceronte Dientes de sable Un oso Y un lobo blanco ¿Qué más nos encontraremos por aquí? A ver Armas Las armas del juego Esto que me ha llamado la atención Espero que Ubisoft No la cague Y convierta esto En un shooter De arcos Me llamó muchísimo la atención Como os digo El tema de No tener armas Las únicas armas Eran Las lanzas Las porras Y los arcos Aunque aquí hay algo Que no me gusta mucho Que es Que hay bombas En la edad de piedra Ya supongo que no explicará El juego como inventaron La pólvora en la edad de piedra Pero bueno Ahí está la cosa Y bueno Como os decía Me llamó mucho la atención Porque Lo veo un juego Un poco más enfocado Al sigilo Que Que A la acción pura y dura Como es otros Far Cry Bueno Pues aquí tenéis por ejemplo El bosque Temperate Temperate Forest A ver Que más ilustraciones hay El glaciar Por ejemplo Va mucho Supongo que este será protagonista Y de fondo un glaciar Tengo muchísimas ganas De ver Si el mundo está realmente Bien recreado Que está lleno Y no está Vacío Como hemos visto En muchos otros juegos El mundo es muy grande Pero está vacío Otra ubicación Tundra Tiene pinta de un pantánico La vida En los poblados Ahí tienes algunas chabolas Pieles Secándose O animales Secándose Mejor dicho Y que más Así para enseñaros Pues aquí nos ponen La cultura Wenya Por ejemplo En la siguiente página Ponía otra cultura Diferente Cultura Isila Por lo que tengo entendido Es una especie De Guerra Entre estas dos culturas Y tenéis Taiga Marsland Taiga Marsland Y que más Y mira aquí hay otra cultura Cultura Udam Pero como os he dicho Después de ver el primer vídeo De presentación No vi nada más No he querido leer Ningún análisis Para no Más que para no Spoilearme Para que no me digan De que va el juego Quiero descubrirlo por mi mismo Me ha llamado muchísimo La atención Bueno Que más cosas nos traen Nos trae La Caja metálica Os la enseño Súper chula Caja metálica Bueno Lateral Far Cry Primal El Parte trasera El interior Es una Jodida maravilla Hostia Como me mola a mi La imagen Esta del diente de sable A ver Que enfoque Sin que se me enfoque El monitor Ahí está Y Me gusta Esta caja metálica Porque Bien acompañada De la caja normal Para tener La estantería Con los otros Títulos de Play 4 Con cajas De Play 4 Gracias Ubisoft Bueno Vamos a abrir ya El juego Ya os digo Que no trae Manual de instrucciones Esto pesa Nah Pero bueno Vamos a abrirlo Quitamos el prepucio Y el plástico A la papelera Que gran compra hice Con la papelera Joder Todas las colillas Ahí Todos los plásticos Ahí Debería separarnos Reciclar También es verdad Pero bueno No las colillas No van aquí Las colillas Van en el orgánico Que sí Que reciclo Bueno Perdonad Que me lío Y no sé De qué estamos hablando Ha sido un unboxing No va Es coña El juego Far Cry Preimal Como os he dicho Caja de Play 4 Lateral Parte trasera Os leo lo que dicen Que es básicamente Lo que os he leído Antes 10.000 antes de Cristo Edad de piedra Pasa de presa Depredador Y conquista La majestuosa Tierra de oros Se abre el juego Esto que nos trae Parece que hay Manos de instrucciones Cosa que me sorprende Pero bueno Ahora os lo enseñaré Manos de instrucciones Ocho hojas Que no dan ni pa' mear Pero bueno Es lo que hay Librito Lo que en su época Se conocía como El librillo del maestrillo Bueno Viene el italiano Viene en portugués Y no viene en español Ah no Si, si que viene en español No, no viene en español Viene en italiano Ah si Viene en español Básicamente no es un manual de instrucciones Es las instrucciones del juego Que te pone Que están online Atención al cliente Y garantía En tres idiomas Italiano, español y portugués Como os he dicho Para hacer esto Para gastar lo que os había gastado En tres idiomas Coño Pues hazlo en mi idioma Y me ponéis Aunque sean los controles En el librito Pero bueno En las instrucciones Os digo que está En el menú pausa Por aquí Si tienes cualquier pregunta Entra en support.ubi.com Va a ser que no Y bueno Este es el unboxing De Far Cry Primal Primal Ay que nos ha enseñado el disco Bueno el disco A ver Que tampoco es un misterio Es un disco de Far Cry Primal Que no está sucio Ni rayado Ahí tenéis No bueno En serio Edición coleccionista Muy chula Como suele Traernos Ubisoft La verdad es que yo Critico mucho Ubisoft Por las cosas que hace Pero jamás Criticaré a A la compañía Por las ediciones coleccionistas Que nos traen De hecho No sé si no la estáis viendo Tengo ahí arriba La de War 2 Que es una puta maravilla Tengo por aquí Las figuras Por ejemplo Y así aprovecho De las enseñar también Hablando de Ubisoft Que no tiene nada que ver Con el juego Pero bueno Tengo las figuras De Assassin's Creed Syndicate Por ejemplo De Jacob Y de Ellie Que por cierto Assassin's Creed Syndicate Sé que tampoco viene al tema Pero así aprovecho Yo lo digo Me ha sorprendido Gratamente Me ha sorprendido mucho Gratamente Con las horas Pero el juego me petó Llegó un punto Que el juego Se me ha bloqueado Me da error en la consola Es problema del juego Ya os lo digo Porque he probado Con otro juego Si no me ha dado el error Solo me da error En ese juego En cierto momento Que básicamente Es cuando ¿Qué misión es? Creo que es En la secuencia 5 Al principio De la secuencia 5 Te mandan a ir A un sitio Te mandan subir Un edificio Pero bueno No es el tema Se me queda bloqueado Ya está Y bueno Lo dicho Se me acaba de montar La edición coleccionista De Jazzgauss Mira que bonita es Jazzgauss 3 Preciosa Lo dicho Edición coleccionista De Far Cry Primas Lo he dicho Me encanta Lo he dicho muchas veces He dicho lo he dicho Somos dicharacheros Dicharacheando dicharacherías Como decía Daniel Higiene Y con la canción Lo he dicho Muy chula La edición coleccionista Muy simple Muy compacta Pero con Con buen contenido Me hubiera gustado Un poquito más Una figurita Pero bueno La verdad es que está Muy bien Muy chula Muy compacta Y coño Se agradece Que las compañías De vez en cuando Hagan Las cosas bien Yo No me corto En decir Cuando una compañía Hace las cosas bien En decirlo De hecho voy a apartar El juego ya Y mientras se sube El vídeo Lo voy a A empezar Porque tengo bastantes ganas Ya os lo he comentado Me voy a llevar también Los dos descargables No nos cuentes tu vida Que no os importa una mierda Tenéis razón Mira hasta aquí Cierro la caja Igual que se cierra la caja Que cierra la boca Cierro yo la mía Hasta luego